Me dijeron que te acabas de dejar, que el mujer aquel te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo. Yo no sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otro chapa mal, que yo también quiero joder, vacilar, traigo a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar, dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta, está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta, ella va sin y vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la oda, puede perrear con uno como se lo ve la sola. Chau, 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 chau. Batea pa' 500, siempre bota en la oda, pom, 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 a prueba a ver qué cuerpo, eso te va a caer la orden de cateo, la mano contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si estás soltera sin compromiso, tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero, no me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un 14 de febrero. Y a lo que quiere joder, vacilar, solita pa' romperle el cuello, lo que quiere joder, vacilar. Chau, chau, chau. De la tabajo, pata bajo, sin parar, y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes, y a su vida le hizo un ajuste. Si la ves en la disco con la de ella no te asustes, puesta pa'l problema, así que no la busques. Llévala a volar como decía Tito, a ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatitos, y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las mañas son violetas, el corazón no tiene dieta. Ey, pa' que ningún cabrón se meta. Se dejó en beat otra vez. Te has pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tique que el ex, eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no, nos vemos, mami, en el after party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Loca que empezamos, lo matamos en el motel. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice ya había. Suelto el corazón, sacó a pasear la muerda. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. De la tabajo pa' tabajo sin parar. Que estar soltera está de moda. Hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar, cambiar. Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Papá a la disco y a nadie le rinde cuenta. Segura, bolosa, movileta, revueleta. Cate. Dime, D-Y, Chris Zedai, Gabi Music. Dímelo Nino. D-Y-Dime, D-O-Pina. Dime, Dime, Dime 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 Dime.